Yo no creo en esta huevazón, ni que Panamá es soberana, porque el gobierno este es la verga. Dice que el canal es nuestro, el canal no es nuestro ni verga, mío no es porque lo vendieron y no me han dado ni verga. El canal no es mío, el canal es de ellos, de Mireia y esos chuchasumares que lo vendieron. Vendieron el Irre, el Idán, toda verga están vendiendo y a mí no me han dado nada. El canal no es mío.